Si tú como nosotros ya estás ansioso por ver Justice League o ya la viste o apenas la vas a ver Aquí en este canal te ofrecemos datos curiosos de tus superhéroes favoritos Yo soy Julio Cesar González y esto es... La Miscelánea ¿Qué pensarías si te digo que no existe ciudad gótica pero existe ciudad Batman? Así es, Batman es una población en Turquía En el estreno de la película más famosa de esta trilogía, The Dark Knight El alcalde de esta población intentó demandar a la empresa Warner por utilizar el nombre de Batman sin su permiso Y si tú eres de los que quieres ser como Batman, nada más necesitas una cantidad de 300 millones de dólares Así es, por las tecnologías, por su casa, por los autos que maneja, algo sencillo Uno de los superhéroes que casi nadie pela es Aquaman Pero este superhéroe es uno de los más importantes a nivel mundial Aquaman es nada más y nada menos que el gobernante en el mar Y si a eso le sumamos que el 70% de la tierra está conformado por agua Y el 97% de esa agua es agua de mar Nos podemos dar cuenta que es un personaje que gobierna todo el planeta El tridente que Aquaman porta es un arma que puede controlar el agua y el clima Uno de mis superhéroes favoritos, Flash, también es conocido como Velocista Escarlata y Cometa Karmes El primer Flash se llamó Jay Garrick y este obtuvo sus poderes inhalando sustancias químicas Y el segundo Flash se conoce como Barry Allen y él es el que obtuvo sus superpoderes por un golpe de un rayo Cyborg no es un superhéroe de nacimiento Cuando era niño su padre que era científico hizo un experimento con él Y así convirtió a su hijo en una máquina humana Este personaje es capaz de derrotar a Superman en un solo segundo Al crear frecuencias de sonido que son capaces de explotar su cabeza Wonder Woman se iba a llamar Suprema Pero sus creadores le quitaron automáticamente ese nombre Porque decían que se parecía mucho a Superman El traje de esta heroína Wonder Woman causó mucha polémica cuando lo dieron a conocer Y no porque tuviera un escote prolongado ni los hombros descubiertos Sino porque tenía toda la espalda destapada La famosa S de Superman no significa Superman En el lenguaje kriptoniano significa esperanza Y si la volteas significa resurrección El actor Sylvester Stallone también fue considerado para ser el personaje Superman en alguna de las películas Y esto sería todo por el video del día de hoy No olvides suscribirte Dejarnos aquí en nuestros comentarios que tal te pareció la película Yo soy Julio César González Nos vemos la próxima semana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!